Sembramos de espinas el camino Cercamos de penas el amor Y luego culpamos al destino De nuestro error Vanidad Por tu culpa he perdido Un amor Vanidad Que no puedo olvidar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me seguí Lo arranqué de mi vida Pero Lo volviera a vetar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me seguí Lo arranqué de mi vida Pero Lo volviera a vetar Vanidad Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar 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 Por ti Con las alas doradas Lo que me pongo a llorar Mi pierre En la verdad El amor Me seguí Lo arroj